hola amigos como están todos ustedes gracias por acompañarnos en la gambeta en este inicio de semana lunes donde hablaremos de algunos temas hay selección mexicana siguen preparando hacia los equipos de tercera división para su debut ya en unos días más prácticamente varios equipos michoacanos y bueno sobre estos temas y más platicaremos el día de hoy con mi buen amigo ser román cómo estás ser hola qué tal amigos de la gambeta muy buenas tardes tengan todos ustedes los invito a que se vayan a vacunar desde hoy lunes martes y miércoles los que son treintañeros como yo váyanse a vacunar este pónganse sus dosis las que necesiten bueno más bien las que las que las que les vayan a poner las que les toquen váyanse a vacunar asistan y bueno pues para poder seguir aquí con mi queridísimo compañero ismael herrera muy buenas tardes en pues sí está llevando acá por el rumbo de la del venustiano está muy ágil está ahí estoy viendo la fila que sí muy muy ágil para que no se queden un día antes luego luego está ahí y cumplan como civiles no yo los que creo que se bañaron porque bien bien fallan los del poliforum que hay un aguacerazo de esa zona sí pero bueno vamos vamos a centrar al tema como viste a la selección el día de ayer híjole este pues creo que creo que se sigue con la misma situación no un equipo mexicano que que se le ve falto de gol esa esa identidad que hablábamos de hace un par de días sin embargo pues cuando los resultados te acompañan pues puedes prescindir a de repente un poco de 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 lo que puedas o de lo que esté sucediendo realmente no este es un proceso que que obviamente pues debe mejorar no porque no ha sido una una selección mexicana regular tampoco no ha sido una selección mexicana que por ejemplo que jueguen los mismos jugadores que que tenga el mismo protagonismo que tenga los mismos rivales o sea que a partido es es distinto y se toma mucho en cuenta también el el equipo al que al que vas a enfrentar no creo que la situación estuvo un mejor contra este equipo de costa rica creo que también es mejor equipo que jamaica y la exigencia pues también también fue fue mejor sin embargo me gustó mucho por ejemplo un andrés guardado no que haya estado en el terreno del juego creo que le da mucha personalidad al al equipo mexicano le da un liderazgo lo de exon álvarez en no es sorpresa creo que guillermo echóa también juega un papel fundamental entonces tener una columna vertebral al menos en en líneas creo que le da otro creo que le da una estabilidad al equipo mexicano sin embargo también creo que sigue faltando ese ese delantero o que esté cerca de funes mori o que o que sustituya realmente con el mori no por el talento que tenga este jugador sino que sí creo que hay jugadores de selección nacional y creo que jugadores de clubs y no sé si le falta un poquito para dar esa esa campanada funes mori y ser ese jugador referente de la selección nacional ese jugador delantero de la selección mexicana es decir fíjate que si hay un bien costa rica se fue más complicado por supuesto y se tuvo que depender de ese de ese penal precisamente guardado originado a guardado después de la de la ejecución de orbelín pineda pero fíjate que hay una hay una situación que yo me he puesto a personalizar hasta donde funes mori puede estar presionado no por estar prácticamente en toda la vista puesta en él en el plano ofensivo y estar teniendo muchas oportunidades pero no las está concretando no se está logrando tener esa consolidación sobre todo futbolística porque tiene llegada tiene presencia de área y le ha faltado pero si te digo me ponía a pensar de repente no estará también un poco presionado no de que en él prácticamente se esté depositando el potencial ofensivo de méxico sí que por cierto ahí estamos viendo las imágenes contra el partido de jamaica no sé por qué pero pero bueno este hay disculpe usted pero sí creo que le falta ese esa pues al final de cuentas esa contundencia y ese hombre no sé si javier hernández sea el no el nombre escuche esto el nombre que méxico necesita porque si bien podríamos decir que javier hernández a lo mejor técnicamente no es mejor que funes mori a lo mejor no no es ese de ese delantero tan seguro que que si uno fuera estratega siempre apostaría por javier hernández pero hay algo que no podemos dejar de lado javier hernández es el delantero con más goles en selección mexicana es el delantero mexicano goleador y lo tienes vigente cómo puedes regresar este jugador a su mejor nivel o cómo lo puedes llevar a selección nacional sin que tengas problemas de vestidor yo creo que también se deben de tomar estas situaciones por tener referentes y no es algo que uno lo ponga es algo que también siempre lo ha dicho un entrenador o lo han dicho los directivos es que necesitamos estos jugadores con experiencia porque cuando de repente decimos oye porque va al mundial tal jugador dicen es que necesitas este jugador de experiencia este jugador que haga vestidor este jugador que que cumpla con unos roles pues parece que ese 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 jugador también no esté existiendo en la selección mexicana y por eso de repente o al menos en mi término personal yo sí demandaría una situación de tener a javier hernández en la selección mexicana que podría llevarlo a él o que podría llevarlo esta selección no sé y a lo mejor me equivoco con esta situación pero creo que si javier hernández en algún momento regresa a chivas podría catapultarlo inmediatamente a la selección mexicana pero por una situación de presión de aficionados por una situación de presión de marcas que tú ya lo has comentado mucho que por supuesto que existe en la selección mexicana entonces a lo mejor ahí va a tener el peso javier hernández para poder regresar pues sí es que en realidad pues se supone no que deberían de estar o deben de estar los mejores de la selección del país que representan debe de estar no se deberían de mezclar situaciones personales o extra deportivas pero bueno a veces se mezclan mucho y y tampoco permite no aunque que crezcan los equipos aunque en esta situación de la que hablo si es una situación más como de identidad como de 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 ponerte la camiseta nacional no o sea o sea la verdad es que dices vamos a hablar de selección mexicana y en ningún en ningún momento dices ah no pues este alexis vega o jesús gallardo no realmente siempre se te viene a la mente hombres como guillermo ochoa se te viene a la mente jugadores como como chicharo hernández se te viene a la mente jugadores como andrés guardado o sea ese tipo de referentes son de repente los que los que uno 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 cree o al menos yo en lo personal creo que le faltan esos referentes a la selección mexicana y si por supuesto pues falta un javier hernández falta un 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 raúl jiménez que vuelve a estar en un en un buen momento no o sea jugadores que sabemos que que hacen cosas distintas no por ejemplo si falta un tecatito corona pues también de repente dices como que falta este jugador pero bueno la situación de la selección nacional es complicada pero pues marcha con paso perfecto en dos días más enfrentar a panamá y pues se va a quitar de problemas muy fácil en las eliminatorias para la copa del mundo así es bueno vamos a la pausa si te parece regresamos bueno seguimos aquí en la gambeta platicando de la selección mexicana fíjate esto que señalas no está de líder está manejándose pero ha sido apretada no la esa posición creo que es una de las eliminatorias un poquito más apretadas para la selección yo sí pues no le veo algo como tijera un plus no para poder decir a lo mejor con esta selección se puede hacer algo en el mundial y más cuando ves que está tan apretado no si si eres líder si vas vas ahí este invicto en estos dos partidos pero hasta donde convences hasta donde realmente la funcionalidad futbolística te puede dar para más puede hacerte ilusionar puede hacerte soñar es eso es lo que no se logra ver no y sobre todo sabes que observo mucho ser si lo veo a los amigos que nos siguen realmente como que pareciera que los ciclos deportivos no no se planifican simplemente los vas llevando los vas llevando las oportunidades que hay de jugar amistosos dos juntas pero como que no hay un proyecto un proceso una metodología muy sólida que diga a ver en este en este periodo debemos de estar a tal nivel debemos de hacer esto debemos de hacer aquello como que eso no se prioriza como que se priorizan otras cosas y eso también no permite que un equipo tenga la potencialidad yo creo que para nadie es un secreto el hecho de saber que en los deportes de conjunto es la continuidad grupal la que te va a dar la potencialidad y ahora no se ve todo eso no ahora bien yo creo que también fifa debería de meterse un poco a la situación de los clubes y los permisos o los clubes y los permisos que dan a que otorgan a los jugadores porque no es pro no es este lógico que hagas un torneo mundial y los jugadores de talla mundial por ejemplo en méxico de repente les digas no vas a ir o no sé un mes y en argentina diga no vas a no vas a ir porque tus piernas me cuestan mucho no no puedes salir de europa o no puedes viajar tanto porque te pueden quebrar allá o porque podemos perder podemos perder lo que tanto nos ha costado no entonces no puedes permitir que un club esté por encima de una selección nacional en cuestión de decisiones o no están jugando bajo las mismas reglas no porque también a lo mejor es un factor que a la postre aún a los equipos europeos les va a terminar favoreciendo porque al final de cuentas no sé el fútbol español pues va a estar ahí cerca no el portugal este francia no alemania y se van a volver porque ellos a final de cuentas están cerca pero los que tienen que viajar este de continente en continente se les complican las situaciones ahora los equipos de media este ficha hacia abajo como méxico a lo mejor un costa rica que podrían dar una pelea interesante si tienen a todos jugadores el mismo eeuu que que puedan tener un equipo completo y se y se les niegue la situación o sea sus figuras son contadas y no están cerca son tienen tienen que viajar de continente en continente y no tenerlas pues también merma a final de cuentas un proceso mundialista no si son muchos factores no los que se tienen que ver y si estoy de acuerdo en eso contigo también las planificaciones a nivel internacional no son así como que las más adecuadas y bueno algunos equipos tienen ventajas otros no otros si tienen toda la oportunidad de juntar con toda la gente las fechas no se les cruza bueno son son muchos factores que quieras o no pues también van a ir influyendo ojalá que la selección mexicana pueda ser más que convenza más si iba 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 avanzando va pasando pero se requiere mucho más como para para aspirar a trascender no en ese famoso quinto partido que siempre se menciona y la situación no es llegar al mundial eso lo sabemos claro acá son dos cosas ganan al eeuu las finales de la copa oro o las finales de 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 los preliminares a las copas del mundo y llega al quinto partido no o sea realmente nadie te va a aplaudir que le ganes a costa rica nadie te va a aplaudir que le ganes a panamá nadie te va a aplaudir que le ganes a jamaica y a los distintos este equipos de concacá porque porque eres denominado el grande que poco a poco ha sido perdiendo ese prestigio y poco a poco salvador te dice cosas poco a poco honduras se te pone de pecho de pecho y te encara y te gana partidos costa rica no se diga no entonces poco a poco vas perdiendo tu prestigio por 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 dejarlo todo al último esa es la realidad no a no hasta hasta el mundial y también por eso de repente dices es que porque alemania le jugamos así porque a brasil le jugamos así sí porque ahí ya tienes equipos completos ya tienes a todos tus jugadores europeos ya le pones más seriedad a la situación entonces tampoco no es novedad sí 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 son son bastantes factores y si como dices hay que ver que también los equipos de centroamérica sobre todo bueno que son los rivales directos de méxico han tenido mejoría a lo mejor no en grandes magnitudes o pasos agigantados pero ya lo ves por ejemplo se critica mucho no la la el esquema táctico por ejemplo que utilizó trinidad y tobago el que utilizó ahora jamaica de echarse atrás prácticamente y es con todos los hombres porque tienen a todos atrás pero pues es válido no mientras te dé resultados mientras compliques al rival pues todo se vale y sabes aquí la situación yo 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 lo señalaba en anteriores en otros medios que ya le están hallando también el modo a méxico y que debe hacer méxico pues pues explotar la creatividad las buenas individualidades que tiene para 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 marcar la diferencia de hecho recuerdas que antes las declaraciones de equipos de concacaf era que enfrentaban a méxico como como es como enfrentar al rival no pues que no nos goleen no y ahora es una situación pues vamos a ganarle no vamos a ganarle a méxico también la mentalidad ya están al tú por tú exacto ya cambió y qué bueno porque que que se eleve la competencia también hace que tú mejores no en ese sentido entonces tampoco está malo para la selección mexicana que de repente la situación ya no sea tan fácil no este lo cierto también es que es complicado porque se mete mucho la pierna o sea dos partidos y ya pudieron haber quebrado a dos o tres jugadores mexicanos eso sí es este y y bueno también una una entrada por ahí creo que de de alexis que también medio y medio imprudente también pudo quebrar un rival si son cosas del oficio pero también si si con cacafe es una una riesgue para el futbolista también este para considerar sin embargo pues es parte del juego es parte de tu zona no puedes decir que no sí 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 así es pues habrá que ver qué sucede con la selección ahí va como lo señales el próximo miércoles estarán enfrentando a panamá se supone son rivales a modo y pues ahora la convence un poquito más pero vamos a la pausa regresamos aquí a la gambeta bueno volvemos aquí a la gambeta ya dejamos un poquito el tema de la selección mexicana y fíjate que me llamó mucho la atención ser público que nos sigue en la actuación de samuel molina es el michoacano que el único representante michoacano en los juegos paralímpicos no trascendió y en las entrevistas previas que le realizamos a su entrenadora sandra loza ella decía que iban por la de oro señalaba como rivales creo que a turquía no me acuerdo cuál otro país pero dicen no están a la altura de él qué pasó con samuel quién sabe las circunstancias se dan pero había toda la confianza de una medalla y al final de cuentas pues no sería esa posibilidad si se se arruinó el plan no se arruinó el plan es la realidad no pudo trascender al final de cuentas pues en la competición el el deportista michoacano y bueno pues así pasa en esa en ese tipo de competiciones cuando luego de repente tampoco no tienes la oportunidad de medirte constantemente a un nivel internacional no sea lo mejor si haces tu proceso pero tu proceso también te lleva por cierta zona que a lo mejor tú dices a estos son los fuertes y el que ganó allá pues es el y esa es la manera de medir esa es una situación no de de nuestra constante competencia y este y eso pasa eso pasa en este tipo de competiciones en este tipo de torneos porque luego pues pues no es una situación que se le apueste mucho que la mercadotecnia entre mucho entonces es es difícil mantener estos estos deportes no así es pues bueno ni no ni modo por el michoacano no le fue muy bien y bueno ya veremos qué sucede en en sus siguientes proyectos por cierto ya está también por iniciar lo que va a ser la tercera división el sábado tuvimos la oportunidad de estar por ahí con el nuevo equipo de de morelia de tercera división ya pude observar ahora sí ya dar una una opinión más certera y también muy buen equipo está fuerte mucho joven pero ya hay varios de ellos con experiencia este y fíjate que los comentarios en los propios jugadores en entrenadores como que se le están tomando mucho sabor por esto que ya señalábamos de tanto equipo michoacano que va a ver como nunca se va a presentar en un solo grupo del nivel que va a ver también de la rivalidad que en equipos como el propio este equipo que se llamará les voy a decir canteranos morelia cantereros morelia este con el michoacán fc con aguacateros periván que prácticamente serán así como los fuertes no y las rivalidades que se van a dar también muy interesantes y la que se puede dar ahí entre michoacán fc y juli azul por la localidad en la zona de paz con el todo tener su sabor interesante ya este arranque de la de la tercera división oigan que también por ahí está la la situación de de puré pechas a de puré pechas es cierto se me olvidaba que mañana lo presentan por cierto lo presentan tendremos toda la información por supuesto aquí mañana y jugaron un partido amistoso contra los aguacateros del de liga premier y le ganaron le ganaron a los aguacateros de premier de serie b entonces eso te habla también de que traen un nivel y ahí te va la fortaleza que yo le veo a este equipo sabemos que este equipo pues es como pues una filial es una filial del atlético morelia entonces el hecho de de tú estar cerca de un equipo de la categoría más alta que tiene el estado de michoacán al menos que es este atlético morelia eso hace que también tus jugadores decidan en este en este en este profesionalismo o este primer profesionalismo decidir irse por por esta ruta porque de ahí puedes dar un gran salto puedes dar salto al atlético morelia por el simple hecho de jugar ahí sabemos que hay muchísimos jugadores que no alcanzan una paga en esta categoría es una es una categoría profesional por el hecho de que ya está federada pero realmente sigue siendo una categoría de formación y no lo han dicho mucho y no lo han dicho muchos directores técnicos a pesar de que sea tercera edición profesional es una categoría de mucha todavía de de mucha creación de talentos entonces esto va a ser un plus que le va a dar a al equipo de puré pechas este h2o para que los jugadores de gran talento decían irse para aquel lado y ahora pues jugaron contra aguacateros por ahí este hubo muy muy buenos comentarios de este equipo de h2o y bueno qué bueno que fíjate que fíjate que la gente ya no ha tenido la oportunidad de ver este equipo pero lo que me han comentado es que si está también muy bien armado que va a competir de manera interesante el equipo de puré pechas y pues ya veremos mañana la presentación que nos ofrece tenemos tendido contra quién jugó con hay se jara de progreso que es de los equipos protagonistas de la tercera división que por cierto también el fin de semana ya van a jugar con toluca el 17 de septiembre el fin de semana ya le pusieron el primer estate quieto a michoacán fútbol club cayeron 1-0 sí 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 y tórale también este entonces también un un golpe de realidad en la pretemporada está fabuloso eh está fabuloso también para los equipos para que vean dónde están parados y que puedan arreglar las situaciones de de mi parte el mejor de los éxitos para los equipos michoacanos obviamente claro y que los jóvenes progresen de donde sean de la latitud que sean en el mundo pero uno por ser este michoacano pues sabe si fíjate que sabes que hay algo algo de lo interesante es de que la casi todos estos equipos sus bases son michoacanas o sea son de jugadores michoacanos eso es muy importante señalarlo porque estás teniendo potencial y oportunidad importante y porque hoy en día no hay un un michoacano por ejemplo en la selección mexicana no hay un michoacano o sea por ahí el último que me acuerdo de selección mexicana digo el michoacano de selección mexicana su guayala elías hernández pero no son los últimos uno de los jugadores que decía no pues es un jugador de club no un jugador de selección nacional por supuesto el máximo exponente y yo creo que por ahí el segundo jugador mexicano más importante que rafa martín este por supuesto el zamorano este y bueno realmente muy muy contada las participaciones de de jugadores michoacanos en en la selección mexicana por supuesto ramón morales carlos morales en algún momento tuvieron su oportunidad este de de allá de la piedad entonces pues realmente méxico no ha brillado mucho en este pues en el papel pues de selección mexicana michoacán perdón este no no ha brillado mucho y éstas y estos y estos semilleros pues ayudan a sacar esos talentos fíjate que lleva mucho tiempo de las últimas etapas de monarcas incluso antes había regularmente algunos días también ya hubo mucha ausencia de seleccionados no michoacanos pero del equipo representativo profesional aquí de michoacán y ya 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 lleva buen buen rato buen tiempo que que no hay esa presencia como tú señalas no de de michoacanos este en la selección y pues ojalá que esto sea no que tanto les pueden aportar aquí lo bueno de estos equipos que hemos señalado es que varios de ellos si tienen esa relación profesional o sea están están bien bien cobijados digamos entonces puede haber alguna proyección interesante para algunos pero pues ya nos estamos yendo ser pues ahí está la situación ismael por cierto atlético morelia jugó amistoso hoy por la tarde así es cierto 4-3 perdió un 4-3 se aventaron un tiempo extra de otros 30 minutos y terminaron 4-4 mañana platicamos porque abella metió dos anotaciones entonces ese poder modificación para la próxima jornada la situación de digo abella sabemos que ha entrado de cambio y ha resuelto las cosas vamos a ver si estos partidos de de pues de descanso o de pre jornada le sirven a este abella para ganarse un espacio en la titularidad en el equipo de atlético morelia así es ya mañana ampliamos el tema de atlético morelia gracias ser hasta luego ismael muchas gracias amigos de la gambeta váyanse a vacunar y nos vemos el día de mañana hasta luego pásenla muy bien